Ya no sé que está bien o está mal Una total confusión Esperando la noche Como el que espera Su final Todo el día de aquí para allá Busco algún leitmotiv Para saciar de golpes Aburrimiento y soledad La noche no es para mí No es para mí La noche no es para mí No es para mí El reloj pasa ya de la cosa Todo a mi alrededor Se vuelve diferente Aunque en el fondo sea igual Entre lo cierto y la realidad Noto correr el alcohol Por mi sangre efervescente Cumpliendo siempre Cumpliendo siempre El ritual La noche no es para mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!